Ojito chicos que en este vídeo les traigo un nuevo... No, 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 que digo, les traigo una nueva recompensa totalmente gratis y muy facilita de conseguir. Miren el vídeo completo para enterarse de todo, no es la mejor recompensa del mundo, pero quiero enseñárselas muy rápido para que le interese la consigan. Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito para que no se pierdan vídeos como este y recuerden que siempre se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle a aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que ya saben chicos, todo el mundo con el código. EIVAX y vamos con el vídeo. Básicamente lo que tenemos que hacer es ir aquí a básicamente la plataformita morada, ¿ok? Y luego ir a la parte de drops. Esperamos un poquito que cargue y en todas las campañas tenemos una nueva campaña de Fortnite. Ok, vamos a buscarla por aquí. Aquí está la campaña que nos dice que tenemos que ver 30 minutos cualquier stream con los drops activos para conseguir un emoji literalmente, ¿ok? Un emoji de autobús es lo que podemos conseguir por un total de 30 minutos de ver stream y es solo por hoy, ¿ok? Por eso quería enseñarles cómo conseguirla porque en algún momento se pudo llegar a conseguir pero hoy se va a poder conseguir por unas horas, por si acaso ustedes son coleccionistas o algo por el estilo, porque no veo otra razón, ¿ok? Aquí por ejemplo no me sale ningún drop, pero si quito el filtro de español ya me salen unos cuantos que podría haber sin problemas para poder conseguir esta recompensa. Ya sabes, por un total de media hora, luego me voy aquí a la parte de los drops y en el caso de que ya me salga el progreso de 100% le doy en reclamar y listo. Así de fácil, panas. Entonces, bueno chicos, eso es todo. Espero que les guste la recompensa y que puedan conseguirla. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IVEX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.